¿Cómo va el cordón? ¿Ni de un barco de huele? Ya estaba norte. Ya estaba norte. ¿Muendos? Porque la gente se despejía. ¿Que se va a buscar? A parte la gente se despejía de aquí. ¿Que se va a buscar? ¿Apuedo ir a buscar? ¿No? ¡Puedo ir! ¡Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo realmente Esto es todo. 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 Esto es todo.